Claro, Níger es un país que ha sufrido en los últimos días un fuerte golpe de Estado y a partir de esta situación, quien se refirió a un pedido de paz ha sido el Papa Francisco. Si el Alto Pontífice hizo un llamamiento por la paz en Níger y la estabilidad en Sahel, esto cuando se estudia la posibilidad de realizar una intervención militar en ese país tras el golpe de Estado, si fracasan las vías pacíficas, y esto tras el rezo del Ángeluz en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Sigo con preocupación de lo que sucede en Níger y me uno al llamamiento de los obispos a favor de la paz y la estabilidad en el Sahel. Rezo por los esfuerzos de la comunidad internacional para una solución pacífica para el bien de todos. Esto fue parte de lo que dijo el Papa Francisco. Sí, a los miles de fieles congregados allí para escucharles durante el rezo dominical del Ángeluz, el Papa Francisco les pidió rezar por el querido pueblo nigerino y también por todas las poblaciones heridas por guerras y violencias. Especialmente rezamos por Ucrania, que sufre desde hace mucho tiempo. Es lo que decía el Papa en este pedido, en esta oración.